...editoso, 5.319,20 ¡Ay, compañero de los dos! ¡Elión! Lentamente del estartín, en este posto marcha para marcar un gilio en camino a estos nuevos animadores de estos octavos y un chivazo a la red de premios ¡Está bien, mamá, que está tirada! ...el un mal asunto actual, sin duda, Chávez, Bates y Gálico ¡Largaron! ...con complicaciones más, está la cerra delantera, la competición de la ención la segunda intención de desecharles, lleva un punto del puerto de la Guardia la tercera queda la humana, y la cuarta de la Guardia la violencia de la Guardia Gálico ...o adentro, se viene el tempeño de la competición de la competición de los de Pucú, apagada con pasión, cierran los de Bates ¡Así los competidores, arriba, los primeros metros de un parón! Siempre va a tu poder, va a puerto de la Guardia en la segunda intención de la ención de la Guardia Gálico en la tercera queda la competición de la ención de la Cuarta con Pucú, en la equis... Más atrás en el fondo lo hacen al competidor la pasión. Así el pútero recorre en la recta puesta, siempre como pútero lo hace Gálico. En la segunda ubicación corre Salgas a la tercera lo hace. En la quinta lo hace Lula, más atrás lo hace Lula. El putero recorre los últimos 800 metros de carrera Gálico siempre en el tercer camino En la segunda habitación va a ser Charles En la tercera huecucú en la cuarta habitación Corre Nicosea En la quinta habitación va a ser una En la sexta habitación corre La competidora Bumala Mato Pueblo Se va a cierra el lote de pasión Así que el putero recorre el último coro Lo viene haciendo la de la tercera Forja del Año con gola arcánico En la segunda habitación viene siendo huecucú En la tercera habitación corre Charles En la cuarta lo hace Luna En la quinta habitación viene siendo huecucú Bumala Así el putero va a abandonar el último coro Con gola arcánico y su ingreso Al tiro derecho final Se viene la delantera gola Gálico En la segunda habitación va a ser la competidora Bumala En la tercera habitación Últimos 400 metros final Gálico de puntera a puntera En la segunda habitación En la tercera habitación A la tercera habitación ¡Gálico de la habitación! ¡Gálico de la habitación! ¡Uno, mil, tres, mil, tres! ¡Suscríbete al canal!